Se revela al comienzo de la película, que un monstruo rey de la montaña, vive en medio de ellas a la distancia. Él está durmiendo ahora. Nadie visita este lugar ni se muda allí. Y aquí se muestra un reino donde se ve una princesa. Ese rey monstruo de la montaña secuestrará a la princesa si no se casa antes de los 18 años. Y el nombre de esta princesa es Christine. Y el padre de Christine quería casarla con el príncipe de otro reino llamado Frederick. Pero Christine rechaza la propuesta de matrimonio. Su padre le dice que, mañana es tu cumpleaños. Y llegarás a la edad de 18 años el próximo día. Así que tendrás que estar casada. Pero Christine no está de acuerdo con su padre. Ella llega al bosque, dejando su castillo. Y se muestra a un joven llamado Sven, que era hijo de un hombre pobre. Y había venido al bosque en busca de comida. De repente, se confunde al ver el caballo de Christine. Y cae al agua con miedo. Christine lo ayuda aquí. Entonces Sven le pide la comida. Y aquí Christine tenía mucho apetito. Christine se come toda la comida de Sven quien se sorprende mientras la observa. Y Christine se aleja después de haber comido. Después de esto, Sven le dice su nombre cuando ella se va. Pero Christine sale de allí diciendo gracias. Y ella no le revela su nombre. Más tarde, Sven regresa a casa. Y su padre le exige las cosas comestibles. Pero solo le quedaba una manzana a Sven. Después de esto, su padre se enfada con él. Luego de esto, envía a sus otros dos hermanos de Sven al bosque a buscar comida. Cuando Sven está solo en casa por la noche, se da cuenta de que algún monstruo está en su entorno. Y comienza a tejer un alambre después de prenderle fuego. Ahora toda la casa se incendia por ese cable. De alguna manera, Sven se escapa de ahí. Del otro lado, se ve a Christine, quien deambulaba por el bosque de noche. Al mismo tiempo, escucha el sonido de algo allí. Su caballo galopaba asustado después de que ella se cayera. Entonces un monstruo gigante se lleva a Christine con ella, apareciendo allí. Por otro lado, cuando el padre de Sven regresa a casa, entonces observa que toda la casa fue quemada. Al verlo, se preocupa mucho. Y Sven le dice que había pasado por culpa de un monstruo. Lo he presenciado. Después de esto, el príncipe Frederick se acerca con sus asistentes. Y le pregunta a Sven sobre Christine. Todos lo niegan. Ahora Sven se entera que aquella joven era una princesa. Christine con quien se había encontrado en el bosque. Cuando el príncipe Frederick le pregunta sobre esto a Sven, entonces está confundido. Ahora Frederick había comenzado a sospechar de Sven. Coloca su espada en Sven. Y él dice, háblame de Christine rápido. El padre de Sven le dice a Frederick que él fue testigo de monstruos. Y Frederick y su asistente comienzan a reírse de esto. Ese Sven todavía cree en viejos mitos. Ahora Sven le hace una pregunta a Frederick. ¿Qué harás con Christine? Frederick le dice que me casaré con Christine. Y seré dueño de su castillo después de casarme con ella. Después, la mataré. Y premiaré a esa persona que me ayude a buscarla. Ahora el padre de Sven les da algo de dinero a sus dos hijos después de la partida de Frederick. Y dice que tendremos que buscar a Christine. Debido a esto, seremos premiados. Y podemos reconstruir nuestra casa. Luego de esto, Sven le pregunta a su padre, ¿qué debe hacer? Y el padre de Sven le dice, puedes ir a donde quieras. Nunca vuelvas aquí de nuevo ahora. Al escucharlo, Sven se siente abatido. A pesar de la prohibición de su padre, Sven acompaña a sus hermanos. Ahora descubre un espejo en el camino del bosque, que guarda. Después de esto, los tres escuchan la voz de una anciana en el camino. Quien estaba pidiendo ayuda. Pero el hermano de Sven no se centra en esto. Ellos avanzan, pero Sven solo persigue esta voz. Ahora Sven es testigo de una bruja en ese camino que tenía una nariz larga. Y ella se había quedado atrapada en la madera. Ahora Sven ayuda a esa bruja. Esa bruja le pregunta, ¿qué haces aquí? Sven le dice que hemos venido a buscar a la princesa Christine. Y esa bruja le dice que un monstruo rey de la montaña ha secuestrado a la princesa. Hay una manera si quieres rescatarla. Tendrás que matar a ese monstruo. Y ese monstruo morirá solo con una sola cosa. Es una espada mágica que está en el fondo de un arroyo. Sven le pregunta a esa bruja, ¿dónde voy a descubrir ese arroyo? Luego, la bruja le entrega un mapa mágico mientras le dice, descubrirás el arroyo. Pero, caminando por esta ruta, en el lado opuesto, un hombre llega al rey. Y le revela que su hija, la princesa Christine, ha sido secuestrada por el monstruo de la montaña. Por el contrario, se ve a los hermanos de Sven que encuentran las manzanas doradas en el camino. Y sus dos hermanos comen manzanas una por una, recogiendo de esa canasta. Después de esto, cuando comen esas manzanas, algunas de las chicas llegan a ellos. Les dicen, venid con nosotros. Y ambos van con esas chicas después de quedar atrapados por las palabras de esas chicas. Por otro lado, Sven estaba siguiendo el mapa. El camino se termina mientras se avanza más. Sven también descubre allí una manzana dorada. Sven se come esa manzana. La puerta de una cueva se abre mientras se la come. Ahora Sven entra en esa cueva, donde también encuentra a su hermano. Y están comiendo con esas chicas. Luego, una chica también lo invita a comer. Pero Sven fue testigo de muchos gusanos en lugar de la comida. Mientras tanto, una niña le ofrece una manzana dorada. Pero todo le parecía mal a Sven. Así que Sven finge comerse esta manzana, y deja caer la manzana. Sven no se había comido la manzana por lo que había declarado ser testigo de la realidad por no comérsela. Todas esas chicas eran brujas. Cuando Sven conoce toda la realidad, saca a sus dos hermanos de la cueva y los rescata. Entonces una bruja los ataca. Pero salen después de ser protegidos de la cueva. Sven les dice a sus hermanos en el camino. También está el mismo monstruo gigante que estas brujas. No es un mito sino una realidad. Porque ese monstruo solo aparece de noche. Se convertirá en piedras y llega a la luz del día. Por otro lado, se ve a Christine que estaba atada en una cueva. Y solo había un camino angosto para salir de esa cueva. Y era tan alto. Ahora ese monstruo introduce su mano en la cueva desde un agujero allí. Y le da unos huesos a Christine para comer. Christine finge comérselos y le dice al monstruo, son deliciosos. En el lado opuesto, Sven y sus hermanos se mudan a un hotel mientras siguen ese mapa. También fue Frederick a este hotel. Llegan a ese hotel ahora. Después de esto, Sven le pregunta al mapa mágico sobre esa forma de obtener la espada mágica. Mientras tanto, uno de los compañeros de Frederick lanzó una mirada a Sven. Y Frederick le pregunta sobre Christine. Llegando a Sven. Y Frederick pide ese mapa de Sven aquí. También le da algo de dinero a Sven. En esto, el hermano de Sven le dice, dale ese mapa a Frederick. Pero Sven prohíbe entregar el mapa a Frederick. Frederick se vuelve agresivo con Sven. Y Sven arroja la comida colocada sobre la mesa en la cara de Frederick. Y comienza una gran pelea entre ellos. Luego, el pie de Frederick llega a la comida de una persona. Y este hombre se enfurece por esta acción. Y lanza a Frederick lejos. Aprovechando eso, Sven y su hermano escapan de ese hotel. Pero Frederick y sus asistentes vienen tras Sven y sus hermanos mientras los siguen. Ahora Sven y sus hermanos han llegado a un abismo. No había más forma de escapar. Ahora Sven y sus dos hermanos saltan al abismo. Después de esto, el hermano de Sven se enreda con él. Eso está sucediendo por tu culpa. Y Frederick ha convertido nuestra vida en una pesadilla. Sven y su hermano discuten sobre este tema. Pero su otro hermano los detiene a ambos. Después de esto, siguen adelante, con el mapa de Sven. Entonces Sven encuentra la piel de un oso en el camino. Quería conservarlo en su poder. Pero sus hermanos se lo prohibían. Ahora Sven y sus dos hermanos llegan a un lugar. El lugar que estaba brumoso y nada aparecía visible allí. Sven no se lo piensa y da su paso al frente. Ahora Sven y sus dos hermanos están separados. Frederick y su asistente los capturan cuando los hermanos de Sven se separan de él. Y preguntan por Sven. Los dos hermanos de Sven dicen una mentira aquí. Que Sven ha muerto. Por el contrario, Sven había descubierto esa corriente. Ahora saca esa espada de ese arroyo. Moviéndose hacia el arroyo. Se encuentra con sus hermanos en el camino cuando regresa, agarrando la espada. Quienes habían sido secuestrados por Frederick. Ahora Frederick también había conseguido el mapa. Ahora Sven va a asustarlos, vistiendo la piel del oso. Y todas las personas también tienen miedo de esto. Sven no lucía nada por llevar puesta la piel del oso. Debido a esto, se cae. Ahora Frederick ha sabido eso. Él es Sven. Ahora Frederick le pregunta el camino que conduce a ese monstruo rey de la montaña. Sven le dice sobre esto. ¿Qué harás después de rescatar a Christine? Frederick le dice. Ya te lo he dicho. Solo necesito el castillo de Christine. Después, la mataré. Oyen una voz por la noche cuando están comiendo allí. Debido a esto, Frederick y sus asistentes huyen de allí. Y Sven y sus hermanos también comienzan a escapar de allí. El monstruo rey de la montaña había llegado allí. Victimiza a uno de los asistentes de Frederick. Por otro lado, Sven se esconde junto con sus hermanos en una cueva. Y el monstruo rey de la montaña llega a su cueva. Llevándose a Frederick y al hermano de Sven. Y Frederick tiene mucho miedo de venir aquí. Cuando observa a la princesa Christine en la cueva. Le dice. He venido aquí para rescatarte. Pero el hermano de Sven le cuenta todo a Christine. Él le dice a Christine que Frederick está mintiendo. Él te matará después del matrimonio. Y él solo quiere tu castillo. Sabiéndolo, Christine derriba a Frederick después de golpearlo con un hueso en su cabeza. Ahora Christine le pregunta. ¿Quién eres tú? Le cuenta todo. Le dice que es el hermano de Sven. Al escucharlo, Christine se pone feliz. Y ella pregunta. ¿Vendrá Sven a rescatarnos? El hermano de Sven le dice a Christine. No te preocupes. Sven seguramente vendrá aquí a rescatarnos. Por otro lado, se muestran Sven y su hermano. Quien recoge algunas luciernagas en una botella de vidrio. Y lo usan como luz. Entonces los hermanos habían entrado en la cueva del monstruo rey de la montaña. Y había muchas cuevas. Ahora se mueven a un lugar. Seleccionando el camino indicado. Cuando caminan por ese camino. El pie de Sven queda atrapado en un agujero. Y se cuelga en el mismo agujero con su espada. Y vislumbra a su hermano y a Christine desde el mismo agujero. Después de esto, Sven tira de ambos hacia arriba con la ayuda de una cuerda. Luego, los rescata a los dos. El monstruo rey de la montaña estaba durmiendo en el camino cuando estaban a punto de salir de la cueva. Ahora salen todos saltando su cola sin despertarlo. Ahora Frederick se confunde allí y cae sobre la cola de ese monstruo. Debido a esto, ese monstruo rey de la montaña está despierto. Ahora todos habían salido de la cueva. Para que ese monstruo rey de la montaña no venga a ellos. Pero también les llega después de escalar. Ahora Sven intenta matar a ese monstruo rey de la montaña con su espada. Ese monstruo de la montaña lanza su espada hacia atrás. Ahora todos atacan al monstruo rey de la montaña. Pero ese monstruo de la montaña no recibe ningún daño debido a ese ataque. Y avanza para comérselos a todos. Pero la mañana iba a llegar después de un rato. Y solo había una forma de matar a ese monstruo rey de la montaña. Ahora Sven saca de su bolsa el mismo espejo que había encontrado en el bosque. Ahora refleja este espejo en el monstruo de la montaña, girándolo hacia el sol. Y ese monstruo de la montaña se convierte en piedra debido a ese reflejo. Se hace añicos cuando cae. Por el contrario, Frederick vislumbra a la misma bruja. Y Frederick le dice a esa bruja, eres malvada. Le pregunta la dirección de su castillo. Pero la bruja lo engaña. En la siguiente escena, se ve que Espen y Christine llegan al castillo. Y el rey y la reina están emocionados al ver a su hija. Gratifican a Espen y sus hermanos por rescatar a su hija. Después de esto, Espen y sus dos hermanos regresan a su hogar nuevamente. Donde su padre da un suspiro de alivio después de ver a sus tres hijos. También se disculpa con Espen. Y Espen le da todo el dinero otorgado a su padre. Como resultado, está emocionado. Más tarde, todos comienzan a reconstruir su casa. Al mismo tiempo, Christine también se acerca allí. Ahora Christine se muda al bosque, acompañando a Espen. En el lado opuesto, se ve a Frederick que se extravió en el bosque debido al engaño de la bruja. Y Frederick encuentra allí la misma manzana dorada. Y se come esa manzana sin pensarlo. Y las mismas chicas se llevan a Frederick con ellas mientras aparecen allí. Las cuales fueron presenciadas como brujas. Y Frederick ignoraba esto. Y la película se completa con esta escena aterradora. Suscríbete para que no te pierdas el próximo resumen.